Bueno, Pablo, ¿qué significa volverán el resto de los 19 equipos a la pretemporada? ¿Es una pequeña ventaja que pueden obtener? Sí, en realidad puede ser. Lo sabemos porque tenemos que tener más tiempo para prepararse. La verdad es que ya empezamos un trabajo duro. Y bueno, esperemos que sea lo mejor para nosotros y que nos sirva para tener un buen comisionero. El punto a corregir de la campaña que fueron los primeros seis meses fue la campaña de existantes. ¿Usted trató de obtener mayor cantidad de puntos en esa condición? El 15 de abril está claro que fueron sólidos, que fueron confundentes, que dejaron escapar solamente dos puntos con la campaña. Sí, seguro. Seguro que el visitante no fue buena en la campaña. Se terminó en una buena posición igual y yo creo que mejorando un poquito de visitante vamos a estar muy bien. En el tema personal se habló mucho de salida, de clubes de interno argentino, bueno, que cayó ya actualmente. La situación de los clubes chilenos. El Pío el otro día nos decía que no hay nada oficial, simplemente que son sondeos. ¿Cómo que sabes acá? Lo mismo. Lo mismo que son sondeos. Nadie habla nada concreto. La gente de taller me ha llamado por teléfono a mí, me ha llamado con el mío. Pero no fueron más que muchas más. ¿Qué opinás de la situación sobre el que pasó por el maestro? No, duro. Duro. La verdad que tratar de apoyarlos todos y que se recupere rápido. Pablo, ¿tenés ganas de cuidar Luis hasta aquí para diferenciar estos últimos seis meses a hacer por el desecho? Sí, sí, obvio. Obvio. Yo tengo contrato por dos años más acá. ¿Encontraste este lugar con guerra en la ofensiva? No sé, como por allí siempre arrancaba un poco más atrás, pero tenés que una función un poco más ofensiva en la ofensiva. Sí, bueno. Me tocó jugar ahí. En ese momento el equipo se necesita en esa posición y bueno, yo estoy para sumar acá y jugar donde el técnico le va a hacer. ¿Cómo ves el torneo? ¿Crees que hay un lote ya de equipos consolidados, que no va a salir de ahí, los que asciendan? ¿Pensás que puede llegar a ver sorpresas? Sí, falta mucho. Falta muchísimo. Yo creo que nosotros teniendo una buena campaña de local y sacando más puntos de visitantes, creo que vamos a andar bien. Tenemos que estar tranquilos, saber que todavía falta una rueda, puede pasar cualquier cosa todavía. ¿El primer puesto está resignado ya o se va a pelear, digamos? No, no, para nada. Para nada. Son siete puntos. No, más nada. Se habla de la llegada de Prato. ¿Un poder, una posición ofensiva? ¿Eso te invita, por ejemplo, a redoblar los esfuerzos? ¿O no solo vos, sino el resto de tu compañero? Sí, no. Seguramente el que venga va a ser bienvenido, viene para sumar. Así que acá nos forzamos todos, igual que siempre, así que por eso estamos tranquilos. ¿Crees que alguno de los que vienen atrás de ustedes, en el lote, los que están peleando por los ascensos y las promociones, puede pegar el gran salto por historia, por jerarquía? ¿Es un caso de Tucumán, un caso de Grano? Sí, son equipos grandes. Son equipos grandes, no te podés cuidar, no son muchos puntos de ventaja, tampoco los que tienen uno de arriba. Si algo se enjuaga, bueno, se fue a siete puntos de segundo, que en este caso somos nosotros, pero después están todos ahí cerquita, así que no hay que confiarse, hay que estar tranquilos y hacer las cosas bien. Creo que nosotros, trabajando como hicimos el torneo pasado, vamos a andar muy bien.